Para nosotros el crecimiento y la estabilidad del sector sigue siendo la característica fundamental, las inversiones, hubo 6.587 millones de bolívares invertidos en el trimestre, solo en el cuarto trimestre, eso es 44, vimos 45% con respecto al cuarto trimestre del año pasado, los ingresos operativos estuvieron en 30.311 millones de bolívares en el trimestre. Entonces estamos hablando de que este es un sector que está generando en ingresos anuales cerca de 100.000 millones de bolívares, el cuarto trimestre también es el mejor trimestre del año para las operadoras, tuvieron un crecimiento de unos ingresos de 30.000 millones de bolívares. Esto es solo ingresos operativos, es muy importante, es decir, esto es lo que paga la gente por los servicios de telecomunicación. El resultado de lo que ellos obtienen por el pago de los servicios, aquí no incluye ni los ingresos por intereses, ni otro tipo de ingresos que puedan tener las operadoras, esto es específicamente lo que la gente, lo que los usuarios y los usuarios le aportan a las empresas de telecomunicaciones en Venezuela, trimestral y anualmente. Fíjense lo que decíamos, el móvil aporta 52% de los ingresos de las operadoras, o 52 de casi en bolívares. La televisión por suscripción está entre 14 y 15, es el promedio también que tienen el último año de aporte a los ingresos de las operadoras. No todas las operadoras de telecomunicaciones tienen servicios de televisión por suscripción, algunas sí, otras no. Sin embargo, cuando se hace el global de los ingresos del sector, bueno, es un monto importante el aporte de la televisión por suscripción, que bueno, como dicen, son un promedio de 500.000 suscriptores anuales. Luego otros servicios de transporte, que la mayoría se prestan entre sí las propias operadoras, ¿verdad? Eso es normal, servicios que se prestan, o a empresas, son servicios básicamente corporativos. Y luego están los servicios de internet o de datos, de tráfico de datos, que viene creciendo, ya está cerca del 8% de los ingresos, y nosotros estimamos, y aquí sí viene la reflexión, que esto va a seguir creciendo. El tema del uso de los datos, sobre todo cuando estamos hablando de nuevos servicios, de cuarta generación, mayor velocidad le provoca a la gente pegarse más, y ver más videos, y ver más cosas. Es la tendencia normal, sin embargo vemos que el móvil, pues el tráfico de voz sigue siendo muy importante. Pagaron 928 millones de bolívares en tributos, como dije, la gran parte, la mayor parte de esos tributos van, por supuesto, al fisco nacional. Aquí no están incluidos, por supuesto, porque estos son los tributos que ellos pagan regularmente. Recordemos que las operadoras pagaron, al menos las tres operadoras que participaron en la oferta pública de 4G, el año pasado pagaron 4.500 millones de bolívares, que fueron directos todos al fisco nacional, y esto fue el aporte de tributos del trimestre. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.